Pero de lo que estoy seguro es que os va a quedar tan buen recuerdo de la visita que volveréis y le diréis a los amigos, a los familiares, a los vecinos que vengan a conocer al Muñécar, porque igual que Estepona es una joya del Mediterráneo, la otra joya del Mediterráneo es al Muñécar. Y ese es el objetivo de hacer un hermanamiento. Yo me he emocionado hace un momento cuando he visto, junto a la bandera de España, la bandera del Muñécar y la bandera de Estepona. Eso es bonito, es un gesto bonito. Tenemos que hacernos fotos con las banderas y conservar ese recuerdo. Así que, cuando digo que al Muñécar es una joya, resulta que casualmente el apellido del alcalde es joya. Y joya de alcalde es una joya de alcalde para al Muñécar. Y yo cada vez que vengo al Muñécar, y vendré mucho más, observo la gestión de él, aprendo la gestión de él, veo las buenas cosas que se hacen aquí, y veo que al Muñécar tiene una suerte teniendo al señor joya, a Juanjo, como a él le gusta que le llamen, igual que a mí me llamáis José María, a él le gusta que le llamen Juanjo. Ni don ni din. Juanjo, pues es una suerte para el Muñécar tener el equipo de gobierno que tiene, que están aquí presentes diferentes concejales, y el alcalde que tiene. Y yo le auguro al Muñécar un enorme futuro. Siempre ha tenido un ilustre pasado, tiene un gran presente, pero le espera un enorme futuro. Y nosotros estamos para colaborar, para ayudar, para corresponderte en la medida de nuestras posibilidades. Y te garantizo que hoy han venido más de 100 esteponeros, el próximo vez vendrás más de 200, luego más de 300, y al final cuando hagáis la estadística de... ¿De dónde viene el mayor número de visitantes al Muñeca? De Estepona. Así que muchísimas gracias, os doy la enhorabuena a todos por venir a conocer esta joya de ciudad. Enhorabuena, que paséis un día a gusto, ya veréis lo bien que nos están atendiendo. Nos han traído al sitio más bonito, al sitio más bonito de toda la ciudad. Pues muchísimas gracias, señor alcalde, muchísimas gracias. Es un honor para Estepona hermanarse oficialmente a un almuñécar. Muchas gracias.